¡Vendetta! 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 ¡Vamos! Pues... me voy a pillar un ítem que si lo encuentro va a estar de guay. Ahí lo tenemos. El guantelet es éste que nos da daño. ¿Más? Nos da algo más aparte de daños... sí, robo de vida y tienes stacks. Es que básicamente vas ganando 0,5% de poder físico y 0,25% de robo de vida por cada nivel. Y aquí pone que son 40 niveles, pero es un timo, en realidad son 60 niveles. No, 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 lo otro de ahí no son calles, es la jungla, ¿vale? Esto es un solo mío, por así decirlo, es una mini-ara, o como quieras llamarlo. ¡Hola! ¡Hola, soy Cupido! ¡Corre, Forrest! ¡Atrama al conejo! ¡Atrama al conejo! ¡Epa! ¡Eh, que es un rocupido! ¡Esto es una guerra entre tú y yo! ¡Ja, ja! ¡No he dicho nada! ¡Coger corazoncitos! ¡Eh! ¡No veas! ¡Me ha matado el cupido! ¡Cupido, kill, cupido! ¡Ay, pero me ha hecho mucho daño! ¡Me ha hecho daño en el alma! ¡Me ha matado! ¡Oh! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Claro no! ¡Ahí pillando las sobras! ¡En plan buitraco! ¡Ahora sí que tengo que la agitear! ¡Ahora sí que cuando quede en poca vida no ataque! ¡Sí puede ser! ¡Corazoncito! ¡Vale, se ha pirado, se ha pirado! ¡Cuidado! ¡No te acerques cuando tengas el corazón! ¡Coger los corazoncitos! ¡Corazon de melón, de melón, de melón, 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 melón! ¡Que me dais manadas si los pilláis! ¡Corazon! ¡Corazon de melón, de melón, 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 melón! ¡Qué malo soy! He fallado como ya 3 cursos seguidos. ¡Bueno! Te voy a tirar de la casa ya creo. A ver, espera, coge esto ¿Me das mana? Joder Gol Dios mío, tío No sé, pero me han reventado el Bullas Me han hecho un bukake en toda regla ¡Bukake! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No, pero sí se puede curar! Y si vivean no os matáis Si viven los matáis ¡Ostos niños que han sido adaptationés! Coraos ¡ spider! ¡ later Scott! ¡Sim페compano schade! Venganza Tira ulti Dinerito bueno Muerto 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 vámonos Si tío que tenia el corazón ese que se explota y le hace daño Cuidado Eli Cuidado Corre corre que la matamos Prima Uy 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 que bien ese No confiao Venganza Vendetta Vendetta Forfalla Vendetta Jajaa Para que Entonces Me voy a hacer el mana Me voy a hacer el mana Sergi Cuidadín Uy Uy Esa torre del medio está bajo ataque. Tu torre medio está bajo ataque. ¿Tienes ulti Sergi? Fue doble Corazoncitos para todos De verdad no me lo robes A ver si podemos espiar a uno desprevenido No tengo mas nada, ¡pia los corazones! Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Toma idem Y un activo con un coche Corre Estoy muerto No tengo mas nada Hay mas nada Yo no tengo mas nada Ya no tengo que hacer No tengo más nada No lo que quiero Sinceramente ¡Suscríbete al canal! No Has tuneado en la cara Me va a hacer un campamento suyo No se El de Speed mismo Vale pues espérate Yo no lo tengo Pero la podemos liar igual Tu tambien lo tienes Pues tu tiras un ulti Sergi Y luego Y luego lo tiras tu Eli Cuando esta acabando el suyo A esta esta muerta Oiga me esta pegando eso No llegan los minions Eh parece que estamos perdidos Cuidado eh Jaja Cateces por tencido 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 Beste Y luego Voy bañ robbed ¿Varez? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!